Bueno pues para dar principio a la función ya dijimos que estamos ubicados en la esquina de la Slauson y la Sevilla es el restaurante Gaspurger y para principiar este festejo una canción dedicada, es un popolí de canciones alegres dedicadas a la belleza de Sinaloa y esto ya estamos en YouTube ya dijimos iba a ser la clave para el truco de Sinaloa y la sombra de Puebla y dice como dice que dice así señores pido licenciar que yo les quiero cantar canciones que son recuerdos de Sinaloa y su capitán yo no soy matón ni soy grabel Tampoco me será que quieren buscar enredo con mi pistola se tendrá Sinaloa y su capitán la Ciudad Puebla ¡Sinaloa! Les grito con toda mi alma cuando un poco queda tan joia Si el blanco es el sol sin la palma El sol sin la palma se me hace en tu cara Como al día de la noche de mi amor Porque eres un ángel que va a caer en el cielo Te das consuelo a mi pobre corazón Que el ángel se me hace en las horas de invención Joder de mi alma, la doña de mi amor Porque eres un ángel que va a caer en el cielo Te das consuelo a mi pobre corazón El sol sin la palma, la doña de mi amor Porque eres un ángel que va a caer en el cielo Hermosa del brillo del sol sin la palma Palma de mi alma, que linda eres tú Tampoco cuido de bosna Mi amor es día medio real Porque amores a mi me sobran Hasta me vienen a procurar Y el mochi y yo tengo una novia Y vengo por los domingos ¡Ey! 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 Mañana me voy, mañana Mañana me voy de aquí Y con un sueño que te quiero Que siempre acordar de ti ¡Gracias!